¡Vamos! ¡Vamos allá! Este vídeo está protagonizado por supuestos sicarios del cártel del Golfo y estaría grabado en Reynosa. Rezan, suponemos, que por sus vidas, porque no está comprobado que tengan alma. Recitan y repiten un salmo, el 144 de la Biblia, pero tergiversado. ¡Juntos dejarse lealon menos! ¡Vamos! ¡Vamos, van a repetir lo que diga este hombre! ¡Alabado sea mi Señor! ¡Alabado sea mi Señor! ¡Ven a este pie, por la guerra! ¡A la guerra! ¡Y mis manos! ¡A la batalla! ¡Usted es igualarte! ¡Gloria! ¡Gloria! salvación y mi honor los siglos de los siglos 20 ropa fila